Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este avance informativo de CB Noticias. Pues bien, el gobierno colombiano confirmó el primer caso de coronavirus de COVID-19 en el país. Se trata de una ciudadana procedente de Milán, Italia, según lo indica el comunicado de prensa del Ministerio de Salud, que confirma el primer caso de COVID-19 en Colombia. La joven de 19 años estaba en Italia, presentó síntomas a su llegada a Colombia, a Bogotá, acudió a los servicios de salud en donde se le tomaron las muestras para el análisis respectivo y el Instituto Nacional de Salud confirmó que efectivamente los resultados fueron positivos, los resultados de esta prueba. Pues bien, durante esta semana, según el comunicado del Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez se había reunido con secretarios de salud del país, de EPS, CPS y aseguradoras, las agremiaciones también para establecer el plan de respuesta ante el ingreso del coronavirus a nuestro país. Por lo cual, en este momento, a partir de este momento, dice el gobierno nacional, deben activarse todos los planes de contingencia para enfrentar este reto en salud mundial. El Ministerio de Salud y Protección Social es el encargado de informar a la ciudadanía estos casos confirmados en el país, que es lo que acaban de hacer hace un par de horas a través de un comunicado oficial. Se espera que en las próximas horas, en los próximos minutos, haya una declaración oficial también del jefe de Estado, del presidente de los colombianos, Iván Duque. Amplación de esta información y otras noticias en nuestra emisión de la 7.30 por Telecaribe. Buenas tardes.